Si ustedes son iguales de curiosos que yo, ya habrán visto el anterior programa sobre bacterias, en el que aprendimos más sobre estos organismos y sus daños y beneficios para nuestra salud. Pero, ya que conocemos las bacterias malas, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo cuando entra una de ellas? Y además, ¿qué son los virus y qué interacción tienen con nosotros? ¿Y cómo nuestro cuerpo se protege de estos microorganismos? Definitivamente son las especies más pequeñas las que me generan dudas más grandes. Y como siempre, son muchas preguntas y pocas respuestas, pero yo, con la duda, no me quedo. Preguntando, preguntando, me contaron que la profesora Carolina Montoya Ruiz, de la Escuela de Biociencias, es una tesa en infecciones y virus. Vamos a hablar con ella para que me resuelva todas mis dudas. Vamos, folks. Un virus es una estructura de proteínas que adentro tiene un ácido nucleico. En el medio extracelular son inertes, pero cuando ellos entran a la célula, utilizan los mecanismos que tiene la célula para producir reacciones químicas y ellos lo que hacen es que producen más proteínas, más ácidos nucleicos de ellos mismos y salen más partículas virales, o sea, se replican dentro de una célula. Y posteriormente salen e infectan otra célula, y así sucesivamente. Las infecciones más comunes en los seres humanos son la bronquitis aguda, la influenza, el dolor de oído, la infección de garganta, la sinusitis y las infecciones urinarias. Cuando nos infectamos, en nuestro cuerpo suceden varios procesos. El primero va a depender del mecanismo por el cual nos infectamos. Hay, por ejemplo, virus que son transmitidos por mosquitos, otros que son transmitidos por inhalación. Yo estornudo, tú inhalas esas partículas y te infectas. En la mucosa tenemos varios mecanismos para defendernos. Por ejemplo, la producción de nosotros de moco va a permitir que atrapar esas partículas y estarlas eliminando constantemente. Y también tenemos células, por ejemplo, células que son fagocíticas. Es una célula que tiene la capacidad de identificar estructuras que hay típicas en virus o en bacterias y posteriormente rodear ese virus o esa bacteria y degradarla. Y así eliminar esas partículas que nos están generando infección. También algunas células se activan y van a producir sustancias que le van a decir al resto del sistema inmune ¡Ey, células, vengan! Que en este lugar o en esta región específica hay una infección. Y esos mecanismos se llaman los mecanismos de inmunidad innata. Cuando esos mecanismos no funcionan, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a llegar y va a viajar hacia los ganglios linfáticos donde nosotros tenemos unas células llamadas linfocitos que son unas células que de manera más específica van a identificar qué células están infectadas con el virus que yo les mostré y van a destruir esas células. Y también tenemos otras que son los linfocitos B y se van a dedicar a producir anticuerpos. Eso cada vez va a ocurrir más fuerte. O sea, a medida que nos reinfectamos, cada vez nuestro sistema inmune o esa memoria va a reaccionar más fuerte y más rápido. Los síntomas de estas enfermedades varían mucho dependiendo de la infección. La mayoría de ellas se presentan con fiebre y fatiga. Las infecciones más leves pueden ser tratadas con reposo y remedios caseras. Sin embargo, las más graves y potencialmente mortales necesitan hospitalización. Como vieron, a mí no me gusta quedarme ni con las dudas ni con las ganas de aprender más sobre cómo nuestros cuerpos luchan y combaten las infecciones. ¡Chao, pues!